Voy a cantar un corrido Ahora que estoy en mi tierra Se lo dedico a un amigo Que se muere donde quiera Conocido en la región Y también en la frontera Alejandrino se llama Tera por su apelación En la unión americana Lo respetan sus amigos Mujeres de buenas trancas Siempre ha sido un subdelirio El mando a ser el corrido En vida quiere escucharlo Tomando con sus amigos La música por un lado Con hembras que se han de arranque Así él quiere disfrutarlo Y ahí le va mi compa Nicolás Santos Y arriba hoy El Distrito Federal De este caso fue testigo Lo agarró la judicial Se lo llevan detenido Ahí abandonó la carga De puro pollito fino No le comprobaron nada Y su negocio sigue andando Dice Alejandrino Como verán Cuando se andan parrandeando Si quieren salir de pobres Ahí mejor que el contrabando De toditos mis amigos Ya con esta ahí me despido Salió perro en el corrido Y Alejandrino le agrada Que no siga disfrutando Que al fin la vida es prestada